¿Y tu madre cómo se llama? Ana, María del Carmo Lola Otilia Mi madre Flora Pilar Si tuvieras que definir a tu madre en pocas palabras, ¿cómo la definirías? Luchadora, buena, increíble y súper atenta Muy, muy trabajadora Coydome muy bien Buenaza Es que ella en sí es diferente Cada vez que salgo me dice consentidinho Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Bueno, a día de hoy ya me sigo riñendo por lo de siempre, no tener recogida la habitación Y como decía que veo, Andello Caliente ríese la gente, siempre me dice esa frase Bueno, le gusta mucho cantar, canta pero vamos Pues que quiero moito y gracias por haberme cuidado también Yo siempre digo que es muy bonita, entonces estoy todo el día así Pues que tengo muchísima suerte de tener la madre en la que tengo Darle las gracias por todo lo que hizo, por todos sus hijos, que luchó Yo creo que ella era esa parte, con que era abuela, era madre de todos Que la extraño Y la quiero Porque la quiero un montón y que nunca me falte No, gracias Es mi ejemplo a seguir, ojalá algún día sea yo como ella Ante todo es mi madre, la quiero muchísimo ¿Y ya la habéis comprado algo? ¿Ya tenéis algún regalo preparado? ¿Sabéis que el día de la madre es este domingo? Si la voy a comprar entre mañana y esta vez, ¿sí? No, no, estamos pensando aún en que regalar Bueno, yo por lo menos en que regalar, ya no sabemos Quiero que veas lo que hay dentro de esta caja ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.